Ciro, buenas noches, esta tarde en medio de las protestas en Perú se realizó la audiencia ya del expresidente Pedro Castillo, le dictaron 18 meses de prisión preventiva por los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad, los manifestantes exigen que se ha liberado la renuncia de Dina Boluarte como presidenta y que se realicen nuevas elecciones y debido a las manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos, lo decíamos ayer luego de la declaración de estado de emergencia, el gobierno de Perú podía ordenar toque de queda y así lo hizo en 15 provincias, la mayoría en Cusco, esta medida aplica de las 8 de la noche a las 4 de la mañana, por cierto que el nuevo gobierno de Perú mostró una vez más su molestia contra el gobierno mexicano y otros tres países que han respaldado al expresidente Castillo tras su destitución y detención, la cancillería peruana informó que se ha dispuesto el llamado en consulta a Lima para sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú, veremos que responde el presidente López Obrador y sobre el grupo de futbolistas e integrantes del equipo Academia Atlante Toluca FC del que hablamos ayer, que permanecen varados desde hace varios días en la ciudad de Trujillo y que ayer también vimos que siguen pidiendo ayuda al presidente López Obrador para poder poder volver a México, hoy el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, dijo que si bien el domingo no regresan a México, se espera que viajen a Lima por la noche y el lunes por la mañana o por la tarde puedan arribar sanos y salvos a nuestro país. El lunes. El lunes, hasta este momento, el lunes. Pero el papá de uno de los jugadores nos dijo, porque hay que recordar que los niños tienen entre 14 y 15 años, que le mandó este mensaje al presidente López Obrador y también se lo hace llegar al canciller Marcelo Ebrard. Sabemos que no son Evo Morales, con él actuaron inmediatamente, sin embargo le pedimos al canciller, al presidente que pueda enviar un avión por los chicos. Difícilmente lo van a mandar. Difícilmente, pero veremos si realmente regresan el lunes como prometió hoy el embajador de México en Perú.